Para pasar de hombre a estrella del cielo, Quetzalcóatl se sacrificó en la hoguera, de ahí renacieron serpientes y aves de hermoso plumaje. La última ave en surgir fue un Quetzal de belleza suprema. El ave voló, cruzó ríos y montañas hasta llegar a Quetzalán, lugar de Quetzales, en donde descansó por muchos años. El Quetzal se manifestaba en las cascadas o en la entrada de las grutas cada vez que un hombre cruzaba la región. Las personas que sabían su origen querían ofrecerle sacrificios, pero el Quetzal se negó. En cambio, pidió que se edificara un templo en su honor y aceptaría oro, porque es un metal de origen sagrado y a cambio prodigaría con buenas cosechas a la región. Y así sucedió. Quetzalán prosperó hasta la llegada del hombre blanco, hombres soberbios que traían con ellos armaduras, armas de metal, pistolas y cañones. Quetzalán fue sitiada por los españoles que buscaban la forma de adueñarse del enorme tesoro que todo el mundo pregonaba. El sitio duró varias semanas hasta que por fin cayó. No encontraron ningún tesoro porque el Quetzal lo había ocultado en alguna gruta de la región y nadie por mucho tiempo supo de él. Sobre las cenizas de la antigua ciudad los españoles fundaron una nueva a la que llamaron Quetzalán. Así pasaron muchos años hasta que en 1880 Patricio Martínez, quien era hijo del dueño de la hacienda, el patriotismo se apresuró a salir en busca del tesoro al recibir de un campesino un mapa a cambio de un favor. El joven partió flanqueado por dos de sus sirvientes con quienes subió y bajó colinas. Cruzaron por valles con antiguas pirámides abandonadas. Mientras avanzaban los tres tenían el mismo sentir. Eran vigilados por alguien aunque no veían nada ni a nadie. Finalmente llegaron a una hermosa cascada con una enorme caída de agua que tenía un Quetzal como estandarte. Los sirvientes se sentían agobiados por la inquietante sensación de que alguien los observaba. Así que le pidieron volver, pero él se negó y de repente gritó, ¡lo encontramos! Al volver a examinar el mapa se dieron cuenta que estaban exactamente en el lugar que indicaba. Patricio empezó a caminar por la orilla para darse cuenta que era un espejo de agua con tan solo 20 centímetros de profundidad. Sin saber por qué, cargó su arma y disparó hacia la cascada. El salto de agua desapareció al instante, dejando al descubierto la entrada a una gruta. Los sirvientes le suplicaron que no se adentrara en ella, pero él siguió adelante sin hacer caso y ellos por detrás. Patricio quedó extasiado ante la cantidad de oro que había acumulado dentro de la gruta. Se hincó sobre el metal dorado con la cara en alto en señal de triunfo. Entonces apareció el Quetzal y dijo, ¡no tome nada de ahí que es sagrado y regresen por donde vinieron! Los sirvientes obedecieron, entonces el Quetzal volvió a pronunciarse, sé que ustedes carecen de malicia y ambición alguna, por eso no serán castigados, pero su patrón no alcanza este beneficio. En ese momento el Quetzal comenzó a batir sus alas cada vez con más fuerza, hasta provocar un vendaval enorme. La tierra empezó a temblar, todo se derrumbaba, corrieron hacia la entrada y Patricio lo siguió, pero a su paso iba llenando talegas con el oro que encontraba. ¡Tírelo don Patricio, tírelo! ¡No vale la pena! le decían sus sirvientes. El temblor aumentaba de intensidad, Patricio por primera vez sintió temor y ya en la mera entrada de la gruta tiró las talegas llenas de oro al comprender que su ambición por el oro sería su perdición, pero en ese mismo segundo una luz de piedras lo sepultó. El Quetzal sobrevoló a los sirvientes que corrían a toda prisa, pero al verlos se detuvieron, jadeantes con el corazón latiendo a todo lo que daba. El ave advirtió, id en paz y contarle a todo el que se cruce por su camino el resto de su vida que, todo aquel que intente robarse el oro sagrado de Quetzalán, sufrirá la misma suerte. Dime qué te pareció esta historia. Te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Un saludo para todos y muchas gracias. En ocasiones me llaman para investigar ruidos extraños que escuchan los nuevos inquilinos de casas que recién están rentando o comprando, pero muchas veces hay explicación lógica a todo esto, ya que las paredes pueden guardar sonidos que fueron muy repetitivos, sobre todo cuando se trata de casonas antiguas y de mampostería. Hace tiempo me llamó Marta Solís de Alonso para informar de ciertos fenómenos paranormales en su domicilio. La señora me habló a petición de sus nietos, pues ella, confesó, no creía en nada de eso, aunque le costaba que sí se escuchaban ruidos extraños en la casa. Según explicó, desde hacía un mes se escuchaban llantos y lamentos de mujer, así como el sonido de monedas cayendo al piso. Esto ocurría casi siempre a la misma hora, entre 7 y 8 de la noche, por lo que varios miembros de su familia lo habían oído e incluso grabado en cinta de audio, así que pude escuchar una de las grabaciones y confirmarlo. Sin embargo, cabía la posibilidad de que, accidental o intencionalmente, hubieran dejado caer unas monedas. Tras hacer nuevas grabaciones y confirmar lo que me habían dicho, percibí que tras el lamento se escuchaba una extraña palabra, la raya, que por más que busqué, no le encontré ningún significado. Una semana después, pude deducir qué se refería a la raya. Raya se le decía antiguamente al pago de los trabajadores, incluso hasta hoy hay quienes usan ese término, y asumí que a eso se refería, porque tras el lamento se escuchaba el sonido de monedas cayendo al suelo. Además, tras investigar con los vecinos y el registro público acerca de los anteriores dueños de la casona, me enteré que unos 50 años atrás, casi toda la manzana había sido una fábrica, la cual cerró tras un incendio que acabó con la maquinaria e insumos, por lo que los dueños decidieron instalarse en otro lugar. Poco después, el lote se fraccionó y se construyeron casas, una de las cuales es el motivo de la investigación. Por fortuna, localicé a uno de los antiguos trabajadores de la fábrica, pues vive a dos cuadras de ahí y fue testigo del incendio en el que murieron dos personas. Don Cosme, de 76 años de edad, me dijo que fue intendente de la fábrica y que recordaba muy bien el siniestro. Sí, cómo no me voy a acordar, se quemaron muchas cosas de la fábrica y lo que más me dolió es que luego nos liquidaron a todos. Los jefes ya no quisieron volver a restaurarla, luego supimos que abrieron en un lugar mucho más grande y contrataron solo a nuevo personal. Indagando sobre las personas que habían fallecido, Don Cosme recordó que fue un empleado de seguridad y la cajera, encargada de pagar a los trabajadores. La muchacha se llamaba Carmela y era sobrina de uno de los dueños. Dijo que era el día de pago y hasta el dinero se quemó, aunque según las malas lenguas, el incendio fue provocado por los dueños para cobrar una especie de seguro, pero no contaban con que fallecería Carmela, por lo que, ante el remordimiento, prefirieron irse de ahí. Cuando ayudamos a limpiar todo, vimos muchas monedas quemadas tiradas en el área de la oficina. ¿Quién sabe cuánto dinero se había quemado? afirmó Don Cosme. Luego de la entrevista, una parte del misterio parecía esclarecerse. ¿Eran los lamentos y voces de esa muchacha muerta en el incendio lo que se escuchaba en la casa? Había muchas coincidencias que no dejaban lugar a dudas. Quizá gritaba por el dinero de la raya que se quemaba al mismo tiempo que ella. Lo más sorprendente fue que, tras conseguir un croquis de la fábrica y con los testimonios de tres de los testigos de la época, se determinó que la casa de los fenómenos paranormales estaba construida justo en el área de oficinas donde murió la muchacha. Doña Marta, quien decía no sentir miedo por esos lamentos, no quería más que ayudar a ese espíritu, por lo que sugerí poner una veladora en el cuarto de donde provenían los lamentos y varias monedas antiguas que aún conservaba en una especie de altar. A casi un mes de estar escuchando los lamentos, estos cesaron de inmediato tras poner el pequeño altar. El primer día de la vida de personas que en la madrugada por la carretera Chihuahua al Dama, cerca del entronque al bosque por donde hace muchos años se encontraba el viejo molino, se aparece un hombre de rasgos orientales, quien con desesperación pide que lo lleven a la ciudad de Chihuahua porque necesita comunicarles a sus familiares un secreto. La silueta del sujeto de aspecto oriental se torna macabra debido a que su rostro presenta golpes, sangre y su vestimenta desgarrada, a lo que se añaden gritos desesperados de que no quiere que su familia quede en desamparo, lo que ocasiona que los viajeros emprendan la huida aterrorizados y no se detengan. En cierta ocasión un anciano que se encontraba en la plaza Agustín Melgar que se ubica enfrente del hospital central de la ciudad de Chihuahua me solicitó ayuda porque tenía hospitalizado un familiar en dicho nosocomio y no les alcanzaba para cubrir la cuenta, atendí a su petición y le entregué cierta cantidad de dinero y con mucho agradecimiento me dijo, Dios se lo pague o bien encuentre el tesoro de los chinos. Al desconocer a qué se refería lo interrogué al respecto y me comentó que él vivía en la ciudad Aldama, Chihuahua y que su abuelo que hacía muchos años había fallecido le platicó que en el año de 1933 en Ciudad Aldama habitaba una pequeña comunidad de chinos, muchos de ellos eran agricultores y tenían sus parcelas y regularmente formaban una caravana de carretas que iban a la ciudad de Chihuahua a vender su producción en el mercado y en el trayecto se le incorporaban otros agricultores del mismo origen racial que residían en Tabalaupa, que además existían prósperos comerciantes. Uno de ellos era dueño de una tienda de abarrotes y otro de una panadería, ambos negocios compartían el mismo edificio, la tienda era grande y se encontraba muy abastecida por lo que constituía un negocio muy redituable, a pesar de ello el propietario llevaba una vida muy modesta y precaria por lo que la gente rumoraba que el chino tenía oculto un tesoro dentro del inmueble, sucedió que por esas fechas justo el 22 de mayo se encontró el cadáver de una niña de 13 años en una sequía, al realizarse las investigaciones por parte de las autoridades se obtuvo información de que la última vez que se vio a la menor fue precisamente en la tienda del chino por lo que se procedió a la detención de tres extranjeros de origen asiático y se les acusó de violación y homicidio de la niña, en el poblado se corrió el rumor de que el cadáver del infante tenía una herida en el abdomen y que por ahí los chinos le habían sacado la sangre, lo que originó que se juntara una muchedumbre y exigieron al alcalde que les entregara a los prisioneros para justiciarlos, diversas autoridades se dirigieron a los manifestantes para tratar de tranquilizarlos pero fue inútil, finalmente la turba irrumpió en la cárcel y los tres chinos fueron asesinados a golpes de palo y pedradas, de este suceso dieron noticia a los periódicos de la época, el anciano me comentó que su abuelo le confió que en efecto sabía que el chino tenía escondidas muchas monedas de oro en el inmueble para en un futuro costear la educación de sus hijos y que él piensa que la aparición es porque el comerciante de origen oriental se dirige a la ciudad de chihuahua para comunicarle a sus familiares el sitio exacto donde tenía oculto el tesoro para que con ese dinero quede asegurado el futuro económico de sus descendientes y que a su vez se investiguen los hechos para que quede claro que él y sus compañeros de origen chino son inocentes, que se declare que injustamente fueron asesinados por la comisión de un delito que no cometieron originando una injusticia aún mayor que el homicidio de la pequeña niña. Algunos relatos de antes de la revolución de 1910 evocan que en la Alameda Santa Rita por las noches de gran oscuridad se podían observar luces como de una fogata que emanaban de la tierra, tales luminiscencias fueron observadas por múltiples personas en las cercanías de los portales de la estación o central de diligencias denominada la despedida, que se localizaba por lo que hoy es el paseo Bolívar entre las actuales calles Décima y Ocampo. En aquellos tiempos las personas tenían que realizar sus viajes en diligencias tirados por bestias, a través de largos caminos difíciles que en la mayoría de los casos no se encontraban en buenas condiciones por la falta de mantenimiento y los efectos de las lluvias, a lo que había que añadirse los continuos ataques de los apaches así como bandoleros, motivo por el cual se recomendaba a los pasajeros del sexo masculino que fueran armados para poder hacer frente a cualquier contingencia. En la citada estación existía una capilla dedicada a la Inmaculada Concepción con la finalidad de que los viajeros pidieran porque el trayecto se analizara sin contratiempos y para dar gracias por llegar a salvo al destino. Ante la aparición de las lumbradas ya referidas se generó el rumor en el sentido de que en tal zona existía un entierro. Los comentarios se intensificaron y algunas personas aseguraban que vieron la imagen de un individuo de sexo masculino que movía sus brazos como queriéndoles indicar el lugar exacto donde se encontraba oculto el tesoro, motivo por el cual se generaron grupos de personas con la finalidad de presenciar el fenómeno de luces y la silueta del sujeto, de esa manera conocer el sitio exacto donde se encontraba el entierro. Se cuenta que la búsqueda fue infructuosa y que nadie podía ubicar el lugar con precisión, sin embargo una mañana se percataron de una enorme y profunda excavación que se había realizado por la noche y se localizaron huellas y vestigios de arrastre de un gran objeto que terminaban en desnivel, de ahí que se presumió que el tesoro fue subido en una carreta y llevado a otro lugar. Nunca se supo el nombre de la persona que localizó el tesoro pero se presumió que era cuantioso por las dimensiones de las huellas de arrastre encontradas. Al poco tiempo en la Alameda de Santa Rita se inició la construcción de una gran casa, cuyo propietario resultó ser una persona que hasta hacía poco tiempo carecía de recursos, pero argumentó que había recibido una herencia de un familiar radicado en España. La creencia popular es que dicho sujeto fue el que encontró el tesoro, que databa desde la fundación de San Felipe el Real y era producto de una de las haciendas de beneficio que se había instalado en un arroyo cercano al lugar. Gracias por ver el tema. Gracias por ver el video.